Dos marcadores. Voy. Todos listos. A respirar. Vale, a través de la tienda. Esperemos que pasen un poco más, a que den bien ocultos. ¡Fuego! ¡Jama el fuego! ¡Ey, ven aquí! ¿Quieres la seguridad de la pista de aterraje? Parece fácil, ¿eh? Pero os digo que se complican las cosas más adelante. No va a ser tan fácil. Despejados, sigamos. ¿Cuánto tiempo más? No tiene importancia. Ya he transferido el dinero. Puedo anular la transferencia si no consigo lo que quiero. Sí, por supuesto. Ya te lo había dicho. No seas estúpido. Mis hombres ya están esperando para descargar el envío. Aterriza el avión y nos ocuparemos del resto. Overlord, parece que las armas están en camino. ¿Por qué quieres saber tanto sobre el dinero? Entendido. Hay una pista de aterrizaje cerca. A ver si conseguimos cobertura. Vale. ¿Y qué hacemos con Macaba? Quizá le va a buscarme un poco. Por lo que quiero el de él para no tener que volver más tarde. ¡Ah! ¡Eres mío! ¡Por fin! ¡Un caso de mi amor! ¡Be St Titulo! ¡Sí! ¡Ay! ¡Te magnets! ¡Era a ver veo a dos más justo delante uno que se encargue de ese yo no está muy rápido dos blancos marcados y él es el tercero marcando el cuarto hay otro más a la espera de tu orden ¿qué me estás contando que hay otro más? madre que nos parió a ver el cuarto listo vale, ese es el otro más ups, hay más un enemigo más a las doce cuando digas creo que ya está no debe quedar nadie al suelo caballeros comprobad vuestro equipo estoy viendo cobertura vía satélite de la pista de aterrizaje parece que ya ha llegado el envío de Macaba y están descargando los suministros señor, si logramos llegar al avión obtendríamos su plan de vuelo veríamos dónde ha estado y a dónde va buena idea, Cousac Overlord Hunter cambia de blanco vamos a intentar recuperar la caja negra del propio avión entendido Hunter deberí daros prisa la tormenta se está acercando seguro que la tripulación querrá salir de allí antes de que llegue procedido sin faltar capitán pero no creo que esto sea la clase de cosa que nos convenga apresurar venga ya Peter, vive un poco me gustaría vivir mucho Ferdy por eso no quiero apresurarme no me gusta más que a ti Peter pero nosotros no determinamos el plan aquí entendido vamos allá agresivos caballeros no temerarios en marcha vaya fallito se ven veo la pista parece que el avión se dispone a despegar asegurémonos de que no lo haga tomemos el aeródromo hostia puto petardo me muevo espero que no lo hayáis escuchado parece un fusilero justo enfrente he visto dos más ahí delante dos marcados tres marcados cuarto objetivo a la espera cuando quieras listo para disparar venga blanco abatido bien apalmado apalmado no os paréis este avión no va a estar esperando para siempre vamos 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 estoy viendo a dos más justo enfrente camuflaje listo estoy viendo a otro ahí junto al avión segundo objetivo a la espera de tu orden objetivo cuatro a la espera venga ¿dónde estás? ahora se va la angustia que he dado de puta cuidado está mirando hacia ti el avión está en marcha quieto ahí vale ya está que no vas muy lejos tumba va a estrellarse detrás del campo pues más nos vale llegar antes por allá ¿cuánto queda para que llegue esa tormenta? no lo suficiente toma ya manteneos juntos no nos conviene separarnos ya está aquí preparado se no se una mierda venga vamos 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 Hunter aquí hay enemigos atrejan no solta Overlord aquí Hunter repita hay enemigo camino del avión Overlord no se le entiende repita supongo que por ahora estamos solos luego se pare y avancemos hacia el avión esprayado dudo que no pudiera ponerse peor atentos debemos volver a atravesar el campo y se ha armado una buena no podían haberse estrellado en un sitio más agradable otra vez mejor que no haya otra por eso no hay una buena no hay otra cerca Even Hola, como se mueve Va a ser difícil laborar A ver si hay un enemigo tiene un vehículo ligero Está adictado, apura llenura, posto adelante A ver mucho que va a ser Un pie de comunicación, desde esta fe ¿Dónde lo ves? Dos pies. Capto. Tanto en el león. A la doce. Dos marcantes. Veinticin. Cuatro pies. A la despear. Marcando en el león. Rito. Listo. Listo. En fuego. Uno menos. Listo. Nada. Al cierto. A la despear de tu orden. Dos objetivos. Voy a acercarme más. Voy a acercarme. O sea. Podría matar ellos. Dos blancos marcados. ¿Por qué es? Ha venido. Estuvimos viviendo. Dos marcantes. ¿Qué quieres? ¿Qué es esto para tu hogar? ¿Qué es esto para tu hogar? ¿Cuántos? No veo la mierda ¿Qué es esto para tu hogar? Ahí está ¿Qué es esto para tu hogar? Fuera Fuera Menos mal por los peos Ahora veremos por qué no se podía correr Fuera 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 ¡Oh! ¡Hostia! Este parámetro cerca... No, cámbialo. Ostias, ostias. Ah, que seguro. A ver si lo acerco. Vale, este no está señalado. Parece que está señalado. Ostias. Vale, ahí, cuatro. Joder, mira. Cuando quieras. Está abatido. Apalmado. Está abatido. Ah. No lo has esperado. Camuflaje listo. Todavía no hay muchos enemigos. Será mucho más difícil controlar el lugar cuando los haya. Eliminadlos. Enemigos ahí delante. Un par de fusileros. Hay otro enemigo. Ojo a las nueve. Sensor desplegado. Hay más. Tres. Justo ahí delante. Dos marcados. Marcando el tercero. A la espera. Listo. Te van a detectar. Han visto un cadáver. Enemigos a las doce. Es un fusilero. Ha caído. Vamos a ver. Vamos a ver. Bien. Estamos a salvo. Estos. Avieron. Y no venás. Vamos a ver. Centro. Feliz. Overnor. Aquí, Hansen. Llegamos al avión estrellado. Recibido. La fuerza de reacción rápida va en camino para establecer un perímetro, pero el enemigo se acerca rápido. No defienden la posición. Entendido. Lástima que no pidiéramos las fuerzas de reacción inmediata. Aquí vienen. Son ya os he cumplido. A las 12. Camión ligero enemigo. Con este respuesto será nada más. Atención, a la vez. En el respuesto es enemigo. Enemigos a las 12. Enemigos puestos. Enemigos puestos. Joder. Vale. A ver. Ah, ¿por qué me ha salido esto? Si ya le estoy dando. Ah. Ya. ¡Hostias! ¡Suscríbete! 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 ¡¿Quién están moviendo?! ¡Compréstimos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Overloar! ¡En esto ya es seguro! ¡Vuelve a abajo! ¡La puente de reacción rápida se encargará de hacerse con la caja negra del avión! ¡Nos sacaremos de allí! ¡Sí! ¡Recibido! ¡Bien! ¡Oh! ¡Cien de cien de puntos! ¡Buah! La precisión sigue siendo asquerosa, aunque positiva Bueno Pajas civiles cero, muy bien hombre Pues nada gente, otra misión hecha Así que nos veremos en la siguiente partida Saludos a todos, a cuidarse ¡Nos vemos!